Hola amigos, ¿qué tal? Un domingo más aquí con todos ustedes en Televisión de Ferrol, en línea con Manolo Platas. Estamos acercándonos al futuro a través de las cartas del tarot, de la numerología, intentando solucionar cierto tipo de problemas que surgen, como puede ser pedir la salud. Todo el mundo nos gustaría tener más salud. Aunque tengamos salud, todos pedimos salud y todos pedimos suerte en la vida. Por lo tanto, hoy, si les interesa, cojan un papelito, cojan un bolígrafo y tomen nota, porque hoy vamos a hacer el ritual de la diosa I-J-A. I-J-A, váyanlo recordando. Un H, una I latina, una G, una I y una A. I-J-A es un ritual griego que la diosa, según la tradición, era la hija de un médico y los griegos la nombraron diosa. Lo que se le pedía a la diosa I-J-A, pues lo concedía, pero todo relacionado con la salud y con el bienestar. Como todos necesitamos, pues que nos mejore la salud, el estado de ánimo, la depresión, esa angustia que tenemos, y todas estas cosas que forman parte de nuestra vida, vamos a hacer un ritual, con unas cosas muy sencillas, que no tenemos que ir a ningún sitio, pues lo vamos a hacer en casa. Si os interesa, coger papel, bolígrafo, que empezamos ahora mismo ya, después de contestar a Miguel. Miguel tiene 27 años, del signo de Aries, y me pregunta por una relación con una chica cáncer de 22. Llevan dos meses y me preguntan cómo les va a ir el futuro. Por ti, Miguel, que estás aquí presente, me salen cartas en posición invertida. La carta en posición invertida quiere decir que esto no está consolidado, que esto aún está empezando, que esto tiene que dar vuelta a la carta. Y la carta tarda en dar vuelta exactamente en tres, seis meses y nueve. Os recuerdo que el número nueve es un número esotérico, es un número que la región católica, pues utilizó para las novenas y las diferentes religiones, también para sus cultos y para sus ritos. Por eso el año que nos aproxima, 2019, es un año muy bueno y un año muy positivo. Y un año también muy bueno para nuestra ciudad, para Ferrol, porque sabéis que se van a hacer fragatas y van a ampliar entre siete mil y nueve mil personas. Eso es importante. Ya veis, el nueve también está presente en los trabajos. Año 2019. Un año bueno. Bueno, querido amigo, te salen las cartas un poco en posición invertidas. Esto quiere decir que tienes que conocer más a la pareja. La pareja te tiene que conocer más a ti. Hace poco tiempo que habéis empezado. Y bueno, a pesar de todo, me sale una mujer. Una mujer que está representada por una sota. Y esta sota es una mujer enamorada. Es una expareja que has dejado que puede causar guerra en relación vuestra de futuro. Por lo tanto, y por consiguiente, querido amigo, veo bien la relación. Pero tienes que dejar de comunicar, de guasear, de hablar, incluso de pensar, hacer borrón y cuenta nueva en una situación que has tenido anterior, que es una situación sentimental, con una persona que si sigues con ella en plan amigo, te puede perjudicar esta relación que has comenzado hace dos años. Esto es el motivo porque las cartas me dicen, dentro de cuatro o seis meses aproximadamente, entonces ya tienes consolidada esta relación. Pero hasta entonces estás en situación de peligro y de alto riesgo. Corta con esa amistad y continúa con la chica que estás ahora. Me llamo Susana. Susana, Susana, Susanita tiene un ratón, pero tú no tienes un ratón, si no tienes un problema de una enfermedad. Me llamo Susana y tengo un problema. Susana tiene tatatatatatata, tengo un problema de huesos, que me quedan dormidas las manos, tengo 47 años, es mi trabajo, trabajo en un planchado. Bien, Susana me está diciendo 47 años, que tiene un problema en los huesos, que le quedan como las manos dormidas, que está trabajando en un planchado. Vamos a ver, Susana, ¿qué es lo que pasa por acá? Vamos a ver. Por ti, Susana, 47 años, del seno de Escorpio. Vamos a mirar bien las cartas. Susanita tenía un ratón. Susana, lo que tienes es una operación pendiente. La carta número 6 significa operación, pero más que operación, son rascados, como les llamo yo. Son rascados. Lo de que te quedan las manos, que me dices en, Susana, que te quedan las manos dormidas, es una operación que tienes que sufrir, aquí exactamente, aquí, es una operación que últimamente, no sé por qué pasa, es una enfermedad que tiene, pues, que tiene mucha gente, y puede ser motivada por los trabajos, tú me dices que estás trabajando en algo relacionado con un planchado, puede ser en una residencia, puede ser en un hotel, o puede ser en algún sitio de planchar, que está resentida de los huesos. Pero el problema tuyo, que te sale, es de operación en la muñeca. Sale caza de éxito total, culminante y permanente, pero lleva mucho retraso. Aquí tienes que hacer algo para que te operen ya. Para que te operen ya. Para que no estés ahí esperando, sale caza de baja en el trabajo también, y claro, te perjudica a ti, perjudicas a la empresa. Por lo tanto, la operación, si puedes, atención al paciente, lo que quieras, pero vete a mirar esto, porque esto te urge. Es una operación muy sencilla, hay un postoperatorio, que es una cosa muy sencilla, muy leve, y luego un tiempo también postoperatorio sin hacer esfuerzos. Así que tranquila, Susana, que esto sale bien, y no tienes grandes dificultades. Solamente esto, y cambiar de trabajo. Una vez que tengas este problema, y el traumatólogo, o el médico que corresponda, te dé una información sobre la enfermedad que tienes, porque me dices en los huesos, puede ser también el brazo, o puede ser la parte alta de las cervicales, bien, que te dé una información el médico, y sobre eso, en el lugar donde estás trabajando, que te cambien de actividad. Si estás planchando, pues otra actividad que haya en las lavanderías, en los trenes de lavado y de planchado, hay más que planchar. Vale, te sale muy bien la cosa. Me llamo Iván, y quiero saber cómo me van a ir las navidades este año. El año pasado, he tenido problemas con la familia política, y este año no sé qué decisiones tomar. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me ves el día 24-25? El año pasado también estuve enfermo en esta época. Suelo enfermar en estas navidades. Iván, 42 años. Bueno, pues aquí, Iván, tú tienes una cosa que te pasa lo siguiente. Te pasa lo siguiente. Hay personas que en una fecha determinada del año, no sabemos el motivo, pues se enferman. Y a ti te da por enfermar en estas épocas. Claro que puede ser los cambios de temperatura, pero eso le echamos la culpa al tiempo. Pero no lo sabemos. Porque hay gente que enferma en navidades, hay otra gente que enferma en primavera, y tienen unas... Yo tengo un pariente, un pariente colateral, que en una época determinada, él ya pide la baja antes de ir al médico, o de que enferme, porque sabe que en esa época va a enfermar. No veo enfermedades en navidades, Iván. Veo que vas a estar bien, veo que vas a estar con tu familia, y las cartas te recomiendan que no vayas junto a nadie, ni a cenar, ni a comer. Porque si me has dicho que el año pasado ha habido problemas, aquí sale la carta de las espadas. Las espadas son envidias, son problemas, son... son un corte de caminos, como si la persona o el lugar donde fueras tú a comer, que por lo que estoy viendo, es... no es la familia directa tuya, sino es una familia de la cual tampoco vienes, sino la que te has juntado, o sea, la familia colateral, aquí en las cartas me dicen que no vayas. Quédate en tu casa con tu mujer y con tus hijos, y ponga alguna disculpa y no vayas. Vale más estar tranquilo en tu casa y pasarlo feliz y no ir a ningún sitio, porque aquí es una reunión de mucha gente, no son ni 10 ni 12, mucho más. Entonces es como una pequeña boda y no te conviene ir. Pon cualquier disculpa y estarás mucho más tranquilo y mucho más relajado. Cuida mucho que en estos días, de ahora en adelante, que vivan, veo un pequeño percance, un pequeño accidente doméstico. Vale, no es que de gravedad, pero la carta dice precaución por accidente doméstico, que es el 4 de espadas con el bastos. Te subes una escalera, te puedes caer, en la ducha puede resbalar, te puedes quemar con una sartén caliente, te puedes hacer algún daño si estás haciendo alguna pequeña obra o algo. Y obra, ya veo clase, he hecho ella. También sale una obra, una reparación de cocina o de algo así. Vale, pues si van, estate tranquilo, relajado, y cuidado, cuídate mucho, si conduces precaución. Precaución siempre, pero en esta época del año bastante más, porque tienes a Saturno encima y una conclusión, Saturno-Plutón, que hace que tengamos inestabilidad en nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene inestabilidad, entonces, ¿qué pasa? como que te bamboleas, te vas un lado para otro y eres más inútil, digamos, así para que me entiendas, haciendo cosas. Si tienes que encender esta vela y con esta conjunción negativa que tienes y en esta época que te está afectando, te cuesta más trabajo, te puede caer al suelo, todas estas cosas. ¿Vale? Estás más lento en reflejos y en todo. Una conjunción que tenemos Saturno-Plutón, que afecta a una mayoría de la gente que sale con el 4 de espadas y los bastos. Me llamo José. Quería saber cómo me va a ir en el año 2019. Este año ha sido muy bueno. Desde hace 6 meses tengo mucha suerte, pero me temo que me va a cambiar la vida porque me he dejado con mi pareja. Estoy pasando un momento de dificultades ahora antes de que me venga la mala racha. Vamos a ver, a ver, José, qué pasa. No, de mala racha nada, es producto de la mente. Me viene una mala racha y me viene una mala racha. No, de eso nada. Tienes que pensar que te viene una buena racha. Va a estar bien y es cierto que veo cambio de casa y que veo cambio de lugar de residencia. Como si quisieras empezar una nueva vida en un nuevo lugar y en un nuevo hogar y en una nueva localidad. Como si te fueras de la zona donde vives. Si vives en Serantes te vas para Mugardos, si estás en Ares te vas para la barquera o para Ortigueira te vas cambias de lugar. Sale carta de actividad laboral sale carta aquí de paro arriba pero abajo me salen los bastos la estabilidad. O sea que en este año que comience 2019 te va a ir bien en dos cosas en amores y en el trabajo. Sin embargo la salud la tienes un poco deficiente estás como tomando mucho tratamiento. Sí y además yo no hablo hablan las cartas por lo tanto y por consiguiente el que tiene que hablar en último grado es tu médico porque yo creo que tú estás tomando más medicamento del normal que no tan revisado o que te toca revisión y te tiene que cambiar o algo porque te tiene como un poco cansado como un poco agobiado y como un poco triste. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer amigos vamos a pedir salud atentos que a todos nos hace falta y el que no pues es un soberbio todo el mundo aunque estemos muy bien la salud siempre es muy importante. Hay una diosa griega hija de un médico según la tradición y la mitología que se llamaba Higia H-I-G-I-A entonces es tan sencillo como coger un vaso un vaso vamos a coger un vaso vamos por partes vamos por partes cogemos un vasito pásame ese agua por favor un momentito porque me faltaba el agua por aquí por aquí por aquí por ahí ahí así muy bien pásame aquí ya está nos faltaba el agua vamos a a coger un vaso y vamos a hacer el ritual a la diosa Higia primer lugar pues vamos a coger un trozo de papel blanco vamos a coger un trocito de papel blanco en rectangular y vamos a poner su nombre papel blanco y vamos a poner el nombre de la diosa H I G I A Higia esta es la diosa y ahora ya le escribimos esto es como la dirección como la que mandamos la dirección pues tal calle tal bueno pues esto ya va para ella a la diosa ¿qué vamos a hacer? ponemos debajo nuestro nombre Manuel Platas te pido me cuides la salud y el corazón por ejemplo que yo padezco el corazón y la garanta por ejemplo y la garganta no ponemos ningún sino religioso porque no procede Higia y aquí abajo te pido que cuides me llamo Manuel Platas y te pido que me cuides el corazón y eso entonces vamos a cogerlo y vamos a ponerlo en un vaso en un vaso según la tradición en Grecia había un árbol que era el más alto de todos y se cogían hojas de ese árbol porque estaban en contacto con el cielo con la divinidad se cogían las últimas hojas de ese árbol en Galicia tenemos árboles altos tenemos los castaños y tenemos tal pero nos vale cualquier árbol yo he elegido el eucalito porque el eucalito son muy altos vale el mensaje un vaso hojas de eucalito estas están secas puedes usar las que quieras tres o cuatro hojas de eucalito que representa la altura y el contacto de la tierra con la divinidad el mensaje las hojas de eucalito y vamos a darle una cucharilla de sal la sal antiguamente era muy valiosa incluso la gente a los obreros y a los que hacían trabajos pues les pagaba con sal de ahí viene la palabra salario como bien sabéis vale y era y nosotros como es una cosa de mucho valor hoy en la actualidad no pero era una cosa de mucho valor se la ofrecía a la virgen ¿qué hacemos? cogemos una cucharadita de sal y yo traigo aquí encima de las hojas del eucalito y a todo seguido lo cubrimos todo de agua lo ponemos en la ventana nueve días para que veáis la importancia del novenario ya lo decían los griegos también nueve días en la ventana para que en esos nueve días la luna que esté cual sea puede ser porque toda recibe luz el cuarto menguante el creciente la luna llena no tiene por qué haber ninguna fase cualquier eso lo podemos hacer lo mismo y lo ponemos en la ventana el noveno día lo retiramos y todo esto que sobra todo esto lo vamos a ver con un colorido totalmente diferente esto que sobra lo vamos a enterrar hay gente que lo tira por el váter no no se puede enterrar por el váter que lo tira por el lavabo por el vertedero no hay que enterrarlo en tierra y ya tenemos los tres elementos el agua tenemos también la sal tenemos la naturaleza que es el eucalipto que se mueve con el viento tenemos el elemento tierra donde lo vamos a enterrar y nos falta el fuego pero el fuego vamos a suprimirlo solamente solamente los elementos de la tierra del agua y del aire en la que con ese aire nació el fruto en este caso el eucalipto que nosotros le ofrecemos a la diosa y gía cualquier cosa en la ventana nueve días y después en un jardín o en un terreno pero por favor el terreno que no esté labrado porque están labrando las patatas lo vuelven a levantar en una esquina de un terreno vale donde no llegue ninguna máquina ningún raño ni nada y por último vamos a contestar hola Manuel me llamo Pablo me quiero presentar en un grupo político para las próximas elecciones como me ves tengo 27 años mi ideología mi ideología siempre ha sido de izquierdas y me presento para un pueblo cerca de Ferrol bueno vamos a ver Pablo a ver cómo te va a ir vamos a ver bueno las cartas dicen que esperes sentado no soy sentado pero bueno vamos a ver espérate sentado a ver qué resultados hay te presentes para unas elecciones te voy a dar una alegría hombre no saldrás alcalde pero por lo menos concejal sales porque sale la carta de las de bastos con la copa y la carta de esto que es un dinero que viene a mayores por lo menos concejal vas a salir vas a ir en un buen puesto Pablo me sale carta de que sí tres tu partido no va a ganar no tu partido en este municipio en el cual te presentas no va a ganar va a quedar de segundo de abordo y tú apareces como concejal pero un momentito un momentito a ver qué me aparece aquí me parece aquí que tú ya estás dedicado a la política y tú has cambiado últimamente de partido siguiendo la línea de la izquierda la que tú gustas pero has cambiado de partido vamos a ver es como si yo no sé como si tuvieras no sé en izquierda unida y pasa la espalda soy una cosa de estas bueno es igual y yo te veo ya metido en política por lo tanto a lo mejor ya en estos momentos o has quedado un poco fuera porque me sale la carta número 8 y no sé si tu partido habrá sacado 8 creo que no bien no vas a ganar las elecciones tu partido pero tú vas a ser concejal vas a ser concejal de tu partido en la convocatoria que haya por ejemplo si es el PSOE tú eres un concejal de si gana el PP tú eres un concejal del PSOE que está allí o todo esto pero ya te digo algo así veo raro el partido no gana el tuyo pero tú trabajas ahí en una concejalía tira para adelante que te va bien y por último y por último me llamo Mariluz me llamo Mariluz y hace 15 días me ha dejado mi novio me he independizado me he ido de casa y tú crees que volverá a mi vida tengo 38 años él se llama Darío y mírame cómo me va a ir vamos a ver este señor quiere 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 copa entonces al querer copa quiere volver contigo vamos a ver uy 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 el demonio mira te voy a decir una cosa Mariluz no vuelvas con este caballero porque este caballero es negativo en tu relación este caballero está influenciado está influenciado por una persona por una novia que ha tenido con anterioridad que ha tenido con anterioridad y que quiere volver a retomar para nada para nada para nada y para nada y cuando una persona te dice que quiere quedar como amigo se acabó la situación mira me has dicho que has puesto un que te has ido de casa que estás en otro lugar viviendo déjate estar ahí y ni caso porque te sale una nueva pareja en este en este año que entra no voy a decir ya ahora porque ya estamos a 16 pero mira te sale la carta del caballero que entra en tu vida que por lo menos te va a comprender te va a comprender y te va a hacer feliz porque este era un bicho que te hacía la vida imposible y contra contra la chulería de de ningún hombre y contra los malos tratos y toda esta prepotencia que tiene mucha gente pues tolerancia cero quédate ahí plantado y vete a tomar el viento así de claro esta semana pues a partir de hoy 16 hasta el próximo hasta el próximo domingo vamos a ver lo que nos dicen los sinos del horosco por ejemplo empezamos con el signo de Aries Aries la salud esta semana es muy buena estarás muy volcado en el trabajo persiguiendo ese éxito esa meta que tú quieres llevar en cambio en el amor esta semana te vas a llevar una pequeña decepción amigo Tauro un grupo de amigos va a intentar ayudarte en un tema que tú tienes ahí en la mente en el amor te conviene ser más detallista con tu pareja amigo Géminis la salud la veo buena tus compañeros de trabajo podrían interferir en unos asuntos familiares y de pareja evita que nadie se meta en tu casa en tu vida ni en tu entorno cáncer cuidado con los alimentos en mal estado sobre todo las salsas pescados o algo que comas en estas fechas que vienen tendrás gran facilidad de comunicación en el trabajo afectividad afectivamente te mostrarás muy superficial prestar un poquito más de atención a la pareja al amor y a tus sentimientos Leo la salud esta semana después del 16 que soy amigo Leo la encuentro regular esta semana estarás imprenado de inquietudes e impaciencias y bueno como falla una cosa la otra falla menos diplomacia un poco más en el amor claro no te va bien en una cosa y hay que descansar en la otra Virgo cuida más tu salud tu carácter orgulloso podría crearte enemigos en el trabajo o en el entorno en el amor se presenta a partir de hoy una semana muy buena Libra salud mala te darás cuenta de que no tienes ese viejo apego que sentías por los bienes materiales inquietud en el amor es como si a lo material le estuvieras diciendo bueno ya no le doy tanta importancia como le daba cuídate mucho en la salud escorpio la salud perfecta ingresos imprevistos que te vendrán de maravilla esta semana estarás afectuoso y enamoradizo Sagitario tu energía fluirá con facilidad deberías poner más entusiasmo en tu trabajo necesitas amar apasionadamente porque tienes lo del amor ahí un poquito todo muerto Capricornio desajustes orgánicos una iniciativa tuya será aceptada por tus superiores en el amor ni bien ni mal armonía Acuario cuida la alimentación y mucho más en esta época que se nos presenta ahora las relaciones de trabajo te van a dar algún tipo de problema sé comedido no contestes y no hables habla poco solamente lo necesario porque por ahí por algo te quieren coger esta semana descubrirás algo nuevo en tu pareja y por último amigo pistis no se prevén grandes novedades en el sector económico procura no hacer caso de los consejos de tu pareja porque te está intentando influenciar sobre la familia la navidad y el entorno haz lo que consideres pero no te dejes mucho influenciar por esta pareja tuya que como decimos habitualmente pues tira pues la brasa para su sardina queridos amigos 649 80 92 94 es mi número de teléfono hoy día 16 el próximo día vamos a ver como debemos de colocar la mesa que debemos de hacer el día de navidad el día que nace Jesús la luz que ilumina el universo la luz que funciona la luz que está ahí exacta porque aún los científicos hoy los científicos los que no son religiosos y la gente que pues que no cree en estas cosas de religión ni de espiritualidad ni tienen poca fe en de que haya nacido de dos mil años de que haya un cielo de que haya un cielo pues de verdad mucha gente incluso gente que no cree en esto pues considera que hay una inteligencia ahí arriba sea cual fuera llámale Dios llámale cual es que está mirando de nosotros de nuestra evolución está mirando de nosotros de nuestra vida y que las cosas no funcionan por casualidad que la luna no tiene un diámetro exacto ahí por casualidad tiene un diámetro exacto para provocar el eclipse de sol no falla ni un milímetro tiene que ser una persona inteligente pues pidamos esa mente inteligente que nos cuide y yo a ustedes desearles que sean felices y que me sigan todos los domingos aquí en televisión de Ferrol canal 31 hasta entonces disfruten de la semana de Ferrol